Música ¿Qué onda mi lindas y lindos? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy voy a remodelar mi estación de café y para eso me voy a apoyar de los productos de Waldos así es de que vamos a la tienda a ver qué encontramos para ver cómo vamos a empezar a decorar, acompáñenme Bueno mis lindas, yo entré a Waldos y quería unos frascos y como pueden estar viendo había muchísimos de todos los tamaños, formas y colores y yo estaba buscando así de vidrio, así es de que me fui por esos que estaban bastante grandecitos para poder guardar el café, el azúcar, el té y cada uno de estos tuvo un costo de 50 pesos algunos tenían textura, otros estaban más lisitos también vi estas charolitas así como para poder poner arriba galletitas o no sé, se me hicieron bonitas y cada una cuesta 15 pesos lo que me di cuenta es que en Waldos hay muchísimas cosas para adornar vean esas flores están padrísimas y los floreros también también hay muchas cosas para la cocina de aquí tomé un mantelito que me gustó mucho para poder tapar una mesa que tengo ahí medio fea pero hay una infinidad de productos bastante económicos y padrísimos para poder adornar cualquier parte de tu casa la verdad es que yo me fui por el área de la cocina en especial la estación de café hay muchísimos toppers de todos los tamaños y vean van desde los 29.90 pesos hasta los me parece 50 pesos o un poquito más dependiendo del tamaño y la forma del topper y en esta parte de aquí, en este pasillo vi ese tipo de cajas de vasos que están a súper precio vean son 12 vasos por 129 pesos y bueno pues yo aquí estuve viendo a ver cuál de los frascos o envases me llevaba pero al final me decidí por los de 50 pesos y bueno vean también en esta parte hay muchísimas tazas bien padres y yo me decidí por estas blancas y bueno pues ya no sabía ni qué comprar pero bueno realmente hay muchísimas cosas como les repito y bueno este quizás en otra ocasión decore alguna otra área de mi casa pero tienen cosas de verdad súper accesibles y a un súper precio entonces bueno eso es lo que yo me decidí y ahorita van a ver cómo vamos a acomodar todo y bueno mi lindas y lindos esto fue en total lo que compré les voy a poner en pantalla los precios pero bueno los frascos cada uno de los grandes costó 50 pesos el más chiquito 30 la taza me parece que también 30 el mantel 50 las cucharitas creo que 30 pesos las bandejitas 15 y las galletas de diferente precio la vela es 7 pesos esa vela es aromática y bueno este ahora sí pues vamos a comenzar a decorar nuestra estación de café bueno mi lindas este es el lugar en donde yo voy a poner mi estación de café como pueden ver tengo esta mesita que ya está bastante manchadita pero está de muy buen tamaño y aquí todo esto lo vamos a remodelar y vamos a poner nuestra estación de café van a ver qué padre y bueno pues todo me voy a apoyar de las cosas y de los productos de la tienda de Gualdos así es de que bueno vamos a comenzar bueno mi lindas y lindos vamos a comenzar yo voy a quitar todo lo que tengo en esa mesita para empezar a limpiarla y empezar a acomodar de nuevo voy a comenzar a poner este mantelito está súper bonito es de plástico está súper grande pero yo nada más lo quiero para tapar esa mesa que como les digo está como ralladita fea y es blanco con rayitas color chocolate súper bonito y ahora en los recipientes que acabo de comprar voy a vaciar lo que es el café en este que me gustó que está texturizado está súper padre también voy a poner estos sobrecitos de té en otro frasquito porque me gusta mucho hacerme un té en la tardecita y se ve súper bonito y elegante ahí me gusta muchísimo ponerle este tipo de dulce y crema al café la verdad es que yo soy mucho de poner café así que lo voy a poner en otro frasco de estos grandes para que me quede a la mano y poderme hacerme mi café todos los días ahora en este otro frasco que es un poco más chiquito voy a poner el azúcar y en este portabelas la verdad es que la verdad es que yo lo voy a ocupar para poner estas cucharitas y se van a ver súper bonitas para podernos hacer café o un tecito estas bandejitas o charolitas la verdad es que no sabía cómo utilizarlas y yo creo que voy a poner arriba de ellas o encima de ellas un poquito de galletas y en otra voy a poner a lo mejor una tacita o a ver qué va saliendo y y y y y y y Vean esta taza está súper grande, bonita y bueno, me encantó. Esta vela todavía no está prendida y huele a canela súper, súper delicioso. Me encantó, me hubiera traído otra. Y bueno, así es como quedó el resultado final. Al final me decidí por poner en esa charolita la tacita que voy a estar utilizando diario, las cucharitas, en la parte de arriba puse la charola con galletitas para que la gente la tome y se tome un café acompañado de una galleta. Arriba del microondas puse lo que es la vela y está por supuesto mi cafetera y pues bueno, los frascos como son transparentes de vidrio se ve súper bonito y así puedes saber que hay café, azúcar, té y bueno, me encantó. Le di un look bastante bonito y sí cambió y fue con súper poquito presupuesto. La verdad es que no me gasté mucho dinero, ustedes vieron el precio de cada producto. Y bueno, si te gustó este video, ayúdame compartiendo, dale like para que más personas sepan qué es lo que hay en la tienda de Waldos y también se animen a comprar. Y bueno, yo me despido. Les mando un beso. Gracias por acompañarme y nos vemos en otro video. Chao. Chao.